Y el Monseñor José Nacher llamó este domingo de cuaresma a seguir las enseñanzas de Cristo, un tiempo de renovación, inicio, reencuentro personal con Dios y la enseñanza de Jesús contra nuestra hermana con humana condición y las acechadas del enemigo de las almas quienes nos inducen a la maldad y al pecado. El Monseñor José Nachero es la clave de nueva creación porque, como en la primera, surge después del caos de las aguas. La creación de Dios es el orden de Dios. Sin Dios, caos y muerte. La cuaresma que vuelve cada año para disponernos al trido pascual es claramente, como decimos, una nueva oportunidad que necesitamos, o si quieren, una renovación de la alianza nueva y eterna de Cristo con su iglesia.